¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Vamos a empezar con este nuevo reaccionado a mi partido. En esta ocasión es la jornada número 5 de nuestro torneo contra el Atlante. Si vieron la semana pasada no veníamos con una buena racha. Hemos perdido los últimos dos partidos, perdón. Pero pues en esta ocasión queremos reivindicarnos. Y nos tocaba enfrentar de locales a este equipo. Y también ellos llamaban mucho la atención que ellos tiraban prácticamente desde cualquier lugar. Ahorita van a ver. Esa es la primera jugada que ellos tienen. En la que desde muy lejos les comento prueban. Y Puyi ahí muy bien parando. Nuestro portero estaba expulsado por la jugada de la semana pasada. Entonces nos estaba apoyando Puyi ahí. Aquí ellos sí logran meterse súper bien. Se lleva el balón lo más que puede. Prueba desde ahí pero le pega a la tierra. Y pues su tiro sale desviado. Aquí de nuevo ellos tienen la oportunidad. Se mete muy bien ahí su delantero. Y prueba. Y Puyi excelente alcanza ahí a manotear. Y después nuestra defensa logra sacarla. Aquí es un tiro libre a favor de nosotros. En el que el defensa no despeja bien. Tratan de pegarle y el rebote le queda ahí a Efraín. Que hace un buen contacto. El portero le escupe y muy bien llega ahí Justin para darnos la ventaja 1 a 0. Y aquí ya están en otra jugada. Prueban desde ahí. Puyi la atrapa bastante bien. Y ahí ve quién podía apoyar en el ataque. Y pues termina la jugada. Aquí Efraín tiene una jugada clara. Le pega bien. Pero me parece que un poco despacio. Si hubiera ido un poco más rápido. Seguramente hubiera sido gol. De nuevo ellos aquí se acercan. Y desde donde sea les digo le pegaban. Y aquí sale pues desviado su balón. Pero empezaban a avisar. Aquí se apoyan atrás. Muy bien hace ahí la jugada a su delantero. Y le pega raza a la orilla. Y Puyi no logra atajar. Imposible lograrlo. Le pegó bastante bien. Y sobre todo muy esquinado. Aquí Peralta pierde balón en media cancha. Se apoyan ahí en este número 8. Que era el que le pegaba de donde fuera. Y mete un golazo. Puyi no logra medir el balón. Y pues ya no sabiendo de la vuelta. ¿Cómo? Pues tirando. Era lo que hacía mucho este equipo. Aquí Efraín se trata con una buena jugada. De nuevo con los zurda le pega. Pero pues el contacto no fue el más adecuado. Aquí Peralta manda un tiro libre. Que logra despejar la defensa. Y aquí mandan a Efraín. No hay fuera de lugar. Aquí la va a lograr alcanzar. Haciendo piernas. Trata de buscar con quien apoyarse. No ve a nadie. Entonces va a tratar de hacer la jugada individual. Y en el rebote le queda me parece que a Romario. Pero hace una buena jugada. Pero el defensa logra apuntársela al final. Otro tiro libre que cobra a Juan. Para el portero que sale bastante mal. Y ahí no logramos en los rebotes. Volver a meter el balón al área. Y generar peligro. Aquí un mal despeje. Que hace que tenga el equipo rival la oportunidad de atacar. Pero el balón se le queda atrás. Y pues recobramos la jugada. Y ya fue como terminó el primer tiempo. Que empezamos ganando. Pero nos dieron la ventaja con tiros lejanos. Y nos fuimos perdiendo 2 a 1. Ya para el segundo tiempo. Me parece que yo ya había entrado. Sí, aquí estoy ya de medio izquierdo. Y empezamos pues. Yo creo que de las peores maneras posibles. Ahorita aquí lo van a ver. Perdemos ahí el balón. Y ¿qué pasa? Prueban desde ahí. Y Puyi vuelve a medir más el balón. Y cuando tenemos que estar concentrados por el 2 a 1. Bueno, en el primer instante o del segundo tiempo. Nos meten el 3 a 1. Y pues nos bajó muchísimo el ánimo esto. Y bueno, aquí empezamos de nuevo a jugar. Efraín aquí tiene el balón. Prueba desde muy lejos. Y le sale justo a las manos del arquero. Efraín estuvo tirando bastante bien. Pero pues no salió buenas colocadas sus tiros. Y no hubiera sido bastante seguro que hubiera metido gol. Aquí se la regreso a Adrián. Bastante bien. Se mete. Y el portero achica muy bien. Y pues le hace una muy buena atajada a Adrián. Aquí Juan se barre. Y el otro le da una patada en la cara. Que no se ve como en cámara normal. Pero vean aquí en esta repetición. Yo no la había visto hasta que chequé los videos. Pero me parece que esto era roja. Y una agresión. Al final el árbitro que ni siquiera amonestó al rival. Y pues Juan terminó bastante dañado. Aquí Efraín me manda un excelente pase. La bajo. Se la dejo a Justin que le pega. Y ahí el defensa pues tapa el tiro. Aquí se iban solos. Pero marca el árbitro fue al lugar. Me parece que bien marcado. Y nos salvamos en una jugada más. Este es un error bastante feo. Que no se alcanza a ver para Fortuna de Sabú. Pero se la tocan. Y no logra despejar. Y terminó metiéndose balón. Hiciendo autogol para un 4 a 1. Que la verdad prácticamente nos matamos solos este partido. En desconcentraciones y errores así. Y después aquí es un tiro libre. Que me parece que Toño es el que remata. Y nos acerca 4 a 2. Aunque no se alcanza a ver ahí. Y pues eso nos dio un poco de confianza. Ya estábamos perdidos en la cancha. Pero sirvió mucho. Es bastante importante el gol. Y casi luego luego después llega esta jugada. En la que la pelea bastante bien me parece que es Toño. Manda un centro. Por ahí como que se le enreda a Justin. Y define bastante bien. Y nos acercamos 4 a 3. Y ya teníamos ahora sí el ánimo. Hasta los cielos. Pero ¿qué pasó? Nos desconcentramos. Y vean. Volvió a pasar lo del tercer gol. Aquí sacan ellos del 4 a 3. Estábamos cerca. Pero nos desconcentramos. Hay un solo jugador atacando. Y van a ver qué es lo que termina haciendo. Se empieza a meter hacia el centro. Lo van siguiendo. Lo van siguiendo. Le pega. Y hace un golazo la verdad. Imposible para Esau. Y pues ya fue el 5 a 3. Que terminó matando nuestros ánimos. Todavía aquí teníamos un poco más jugadas. Efraín se encuentra con este pase de Adrián. Le pega. Y apenas sale desviado el balón. Un tiro libre de Juan que se va al poste. Y ahí intentan despejar. Pues termina siendo una falta. Y ya no prospera nuestra jugada. Y aquí terminan expulsando a Juan. Me parece que estaba amonestado por reclamar cuando le pegaron. Y termina quedándose con... Quedándonos con un jugador menos. Aquí varios rebotes que no logramos meter. Una jugada bastante desafortunada. Pero pues ya estaban bien ahí la defensa todos en la portería. Entonces era muy muy difícil lograr algo. Entonces ahí la perdemos y pues nos toca corretear. Aquí le hacen una falta a Peralta. Y pues termina el árbitro solamente amonestando al otro equipo. Y aquí Peralta pide su cambio. Porque sí quedó lastimado de esa jugada. Expulsan a un jugador del equipo rival. Y pues la verdad nos han expulsado bastantes jugadores en estos encuentros. Creo que es algo que tenemos que mejorar bastante ahorita. Y aquí pues ya. El árbitro pita al final del partido. Un 5 a 3. La verdad bastante desafortunado. Si nos terminamos matando solos. Dos jugadas que de saque central nos meten goles. Y pues el error de Saú. Que pues no se puede reclamar porque no es portero. Y al final ese fue el marcador 5 a 3. Y seguimos teniendo esta mala racha de resultados. Y bueno amigos. Si les gustó el video ya saben no olviden suscribirse y darle like. Eso me ayudaría muchísimo. Y también seguirme en mis redes sociales. Y escuchar el podcast en Spotify. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós.